y disfruto y como que tomo lo mejor. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mi fortuna es maquillarte. Ay no, mi fortuna es que hayas estado libre para poder maquillar. Y vamos a estar para premios. ¡Sí! ¿Ya tienes el vestido? Ya, todo. ¿Es verdad que es un Oscar de la Renta? Benito Santos, diseñador mexicano. ¡Ah, divino! Me encanta que uses talento... Mexicano. Sí, claro, por supuesto. Además hay muy buenos diseñadores en México. Buenísimos, buenísimos. ¿Qué color es? Mi vestido es que traigo dos, pero ¿por qué no lo ven mejor ese día? Puede, puede. Ajá. Ya sabes, yo soy muy clásica. Así lo vi que en el maquillaje te gusta súper natural. ¿Verdad? Me encanta porque es un look así súper Hollywood. Bien clean, nada. Sí, es que... Ay, que se me sale la rineta. Es que sabes que siento que... O sea, no que no me guste, pero siento que a mí no me queda. O sea, como que otro... Me queda mejor como que lo clásico porque mi cara es... Como naturalita, sí me gusta. Es que te ves súper fresca. Es que te ves súper fresca. Antigua. Ya se llama antigua. Es que sí. Mi cara es como clásica, como... Sí. Yo como que de repente veo a esas mujeres de los años 40 y digo... Yo como que siento que hubiera nacido en esa época. Y el personaje, cuéntame, ¿cómo se llama? Ay, mi personaje se llama Natalia Robles. Ay, mi personaje se llama Natalia Robles.